Hay algo que la mayoría de la gente no quiere discutir de manera abierta. El momento en el que una mujer decide acostarse con vos. Así es, estamos hablando de ese momento crucial. Ese instante en el que el juego cambia y las cosas se vuelven un poco más íntimas. Ahora, no se trata solo de apariencia física o de dinero. No, eso sería demasiado simple. Se trata de energía. Esa chispa entre dos personas que puede encender la habitación con solo mirarse. Cuando una mujer siente esa energía con vos, amigo mío, las cosas se ponen interesantes. Mirá, acá está la cruda verdad. Muchas mujeres no necesariamente están buscando una relación cuando deciden dar ese paso. Podés tener todas las características que la sociedad considera atractivas. Pero si ella no se ajusta a tus planes o ambiciones de vida, es más probable que ella esté buscando una conexión física y no necesariamente un compromiso a largo plazo. Ese momento exacto donde ella dio el sí que quiere pasar a otro nivel, es lo que yo llamo la línea de la atracción. Es ese punto donde la química es tan fuerte que las etiquetas y las expectativas se desvanecen a segundo plano. Bueno, ahí es donde la verdadera magia sucede. Mirá, acá vamos a entrar en territorio delicado. Es el momento en el que ella decide dar el siguiente paso con vos. Ya sabes a lo que me refiero. Te lo tengo que decir así porque YouTube ya me clavó un video anteriormente, usando otras palabras. Mirá por ejemplo esta imagen. Hay cuatro pilares principales que influyen en el deseo de una mujer de llegar a ese punto. Actitud, apariencia, dinero y fama. Estos cuatro pilares se suman a lo que yo llamo valor social percibido. Comencemos con la apariencia. A ver, nunca fui el prototipo de hombre que atrae a las mujeres solo por su aspecto. Tengo amigos que podrían ser modelos. Y créeme, las chicas se le acercan como si fueran abejas a la miel. Pero acá está el detalle. Tener esa apariencia deseada no es suficiente. También necesitas una actitud que respalde ese atractivo físico. Recuerdo un amigo que fue modelo durante una década. Las mujeres prácticamente se le tiraban encima cuando él solo las miraba. Pero después del primer encuentro, su personalidad comenzaba a desinflarse. Y las cosas se volvían aburridas rápidamente. No es solo como te ves, sino como te comportas lo que realmente importa. Ahora hablemos de dinero. Pero, estuve del lado de los millones y tengo amigos que nadan en la riqueza. Así es, tener dinero, autos lujosos, ropa de marca y todas esas cosas puede hacer que las mujeres se acerquen a vos. Pero, acá está la clave. Si no entiendes lo que realmente motiva a las mujeres y cómo funcionan sus deseos, tu personalidad podría hundirte más rápido que un barco de papel en una tormenta. Sí, es verdad. Con suficiente dinero podés comprar un poco de compañía. Conozco muchas chicas que cambian sexo por un viaje. También por un buen departamento, un coche elegante y una cuenta bancaria voltada. Pero, permítime decirte algo. Esas no son las mujeres con las que realmente querés estar. Estas chicas son más como acompañantes. O francamente, como miembros de la profesión más antigua del mundo. Y créeme, la conexión que buscas no se encuentra en una transacción financiera. Ahora vamos a explorar un terreno bastante interesante. El papel de la fama en el juego de las relaciones. Y en este momento donde ella dice sí. La fama, amigos míos, es un factor que no podemos ignorar. Desde actores y estrellas de rock, hasta figuras prominentes de la cultura pop o del género urbano. Todos ellos poseen un cierto nivel de fama. Que no vamos a mentir. Resulta atractivo para muchas mujeres. Esto desencadena lo que llamamos preselección. Es donde las mujeres se sienten atraídas hacia los hombres famosos. Simplemente por la elevación de su estatus social. Para esto, pensá en las groupies de las estrellas. O en las chicas populares que siempre envandran el chico más codiciado del colegio. Pero, acá viene el giro de la trama. Vía muchas de estas estrellas masculinas, adoradas y reverenciadas. Destruir completamente su fama y su atractivo por lo que dicen. O por su actitud excesivamente necesitada de atención. La fama puede abrir puertas. Pero si no sabes cómo manejarla, puede ser tu peor enemiga. Ahora hablemos de la actitud. En mi opinión, es la herramienta más poderosa para desencadenar el deseo de una mujer. A ver, estamos hablando de la actitud alfa. Ese aura de confianza, dominio y encanto. Que puede hacer que una mujer se sienta irresistiblemente atraída hacia vos. Podés no tener un centavo en el bolsillo. No ser exactamente como Brad Pitt. Y ni siquiera ser conocido. Pero si tenés la mentalidad adecuada cuando interactuas con ella, te aseguro que despertarás su interés. De todos estos rasgos, la actitud es la más deseable cuando se trata de desencadenar la atracción en una mujer. ¿Por qué? Porque muestra quién sos realmente y qué es lo que realmente querés. Déjame decirte algo que probablemente no escuches de otros canales acá en YouTube. No importa cuánto dinero tengas, cuánta fama acumulés o cuán atractivo seas. Si no tenés la actitud correcta, tus relaciones pueden irse a la mierda más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Si no, mira los casos de Johnny Depp, de Brad Pitt o Henry Cavill. Mira bro, cuando más me pongo a mí a mis deseos en primer lugar, más felices son las mujeres en mi vida. Me voy a tomar unos segunditos para recordarte lo importante que es tu apoyo para nuestro canal. Mira, YouTube recomienda más los videos cuando hay interacción. Así que dale a tu YouTuber favorito un me gusta y comenta algo. Un simple me gusta o un comentario nos ayuda a llegar a más personas y crecer juntos como comunidad. Y es gratis amigo. Así que si disfrutan del contenido de este canal, no olvides darle me gusta y dejame tu comentario con tus pensamientos. Y no olviden suscribirse al canal, y van a activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros videos. Les prometo que no se van a arrepentir. Esta línea de atracción se mueve, es diferente para cada mujer, y puede variar en diferentes situaciones sociales. Pero acá está el punto clave. En la mayoría de las culturas occidentales, el 99,9% de las mujeres van a estar dispuestas a dar ese paso sin necesidad de una etiqueta de relación. Van a agarchar si sienten esa atracción, incluso si saben que tal vez no son la mejor opción a largo plazo. Vamos a desentrañar esto de una manera real. Empecemos con el rasgo del dinero. La verdad es que ganar dinero puede ser una gran ventaja. Ya sea con un mejor trabajo, siendo dueño de un negocio exitoso, o incluso ganando la lotería. El dinero puede abrir muchas puertas. Algunos hasta pueden fingir que tienen dinero. Pero acá está la cuestión. Tener dinero real, no es algo fácil de fingir. Algunos pueden intentarlo, pero a la larga, la verdad siempre sale a flote. Ahora, si sos un tipo con un plan claro para tu futuro financiero, incluso si todavía no alcanzaste tus metas, podés ser visto como alguien en camino hacia el éxito. No es tan poderoso como tener el dinero, pero demuestra visión y ambición, lo cual es atractivo por sí mismo. Iniciar, poseer y hacer crecer un negocio, puede ser una excelente manera de avanzar en este rasgo. Soñé en grande, brother, y concéntrate en desarrollar tu riqueza a largo plazo. Por experiencia, sé que tener el dinero, ya sea en forma de un auto lujoso, una casa linda u otros lujos, puede ser suficiente para activar el interés de algunas mujeres. Pero déjame decirte algo importante. No tenés que gastar tu dinero en ella para que funcione. Muchas mujeres asumen que pueden usar sus encantos para manipular a un hombre rico. Esto puede llevarla a justificarse mentalmente, acostándose con él, porque creen que alguien así, algún día le va a pagar. Pero créeme, cuanto más estás dispuesto a gastar en una chica, más débil te verá. Ahora pasemos al rasgo de la apariencia. Seamos sinceros, hay cosas que simplemente no podemos cambiar. Las mujeres suelen preferir hombres más altos, pero cortarse las piernas para ir estirándolas no es una opción viable. Sin embargo, hay aspectos de tu apariencia que podés trabajar, como tu nivel de condición física. Generalmente, estar en forma y tener un cuerpo musculoso y delgado, va a aumentar tus posibilidades con las mujeres. En cuanto al rasgo de la fama, todos soñamos alguna vez con ser reconocidos por algo en algún momento de nuestras vidas. Pero ser famoso por tus talentos es extremadamente difícil y requiere años de dedicación. Desarrollar fama local o grupal puede ser más realista, pero no tiene el mismo impacto que la fama verdadera. Aunque las chicas se sienten atraídas ante los líderes de los grupos. Finalmente, la actitud es la clave. Cuanto más masculino, encantador y seguro seas, más fácil será para vos atraer a las mujeres. Tu actitud de hermano puede ser tu mayor activo, incluso por encima del dinero o de la fama. Créeme, no es tan difícil cambiar tu actitud para mejorar tus interacciones con las mujeres. En mi opinión, el hombre promedio se sienta justo debajo de la línea de lo que las chicas promedio consideran atractivo. A ver, esto puede variar mucho de una persona a otra. Vamos a desglosar esto de manera muy simple y directa. Cuando se trata de cruzar esa línea de atracción, hay cuatro factores principales que pueden influir. Ya lo vimos, actitud, apariencia, dinero y fama. Ahora, todos tenemos un cierto nivel de cada una de estas cosas, al menos dentro de nuestro círculo social local. Entonces, ¿qué deberías priorizar para aumentar tus posibilidades? Acá está mi consejo. Primero, actitud. Segundo, apariencia. Tercero, dinero. Y cuarto, la fama. ¿Por qué la actitud es tan crucial? Bueno, déjame decirte que si te enfocas en mejorar tu mentalidad alfa en tan solo un 20%, el hombre promedio puede rápidamente subir de nivel en el juego de atracción. Si tu objetivo es tener más opciones con chicas atractivas, entonces necesitas aprender qué actitudes desencadenan esa atracción. Así que trabaja tu actitud primero, y vas a ver cómo cambian tus interacciones con las mujeres. Esa es la clave para abrir las puertas hacia el mundo de las oportunidades. Esto es crucial para entender cómo la actitud puede influir en todos los aspectos de tu vida amorosa y sexual. Si tenés la actitud correcta, la chica naturalmente te va a percibir como más atractivo físicamente. Sí, escuchaste bien. La actitud correcta puede hacer que te vean de una manera que ningún otro rasgo físico podría lograr. Además, esa misma actitud puede transmitir un mensaje claro. Estás en camino hacia el éxito financiero. No necesitas tener una billetera repleta para que ella lo sienta cuando estás berreando. Mirá, tu actitud puede proyectar confianza y ambición, lo que resulta atractivo para cualquier mujer que busque un compañero con visión de futuro. Ahora hablemos de la fama. Si bien tener fama puede ser un gran impulso inicial, la verdad es que sin una actitud adecuada para respaldarla, no vas a llegar muy lejos. La fama local puede abrir puertas, pero son tus acciones y tu mentalidad las que te permiten mantenerla y hacer que valga la pena. El dinero y la apariencia son ventajas, claro que sí, pero por sí solos no son suficientes para sostener una relación o una atracción duradera. Vas a necesitar más que eso, y ahí es donde entra en juego la actitud. Déjame decirte algo, si realmente aprendes la actitud alfa, vas a tener la llave maestra para abrir prácticamente cualquier puerta que desees. En mi experiencia personal te puedo decir que cuando más alfa es mi actitud, más atractivas son las mujeres con las que estoy. Sin necesidad de cambios de estados, todo se reduce a la mentalidad que proyectas.